Música Aquí en Tullewalco podemos encontrar esos sabores tan variados Los hemos ido haciendo, inventando para el paladar más exigente que podemos encontrar La seguimos elaborando artesanalmente con las garrafas de madera Se le pone hielo y sal alrededor, pero en medio se le pone un bote de acero Ahí es donde se hace el licuado del sabor que usted quiera Porque aquí en Tullewalco puede probar más de 500 sabores diferentes El artesano cada año va inventando sabores Tiene mucha idea para ir inventando los sabores Tenemos clasificados nuestros sabores en tradicionales, en frutas, en cereales, en medicinales, en amorosas Y en marinas y todas aquellas exóticas que nosotros los locatarios, nuestras mentes Podemos elaborar y inventar los sabores Música Cuando llega aquí Fray Martín de Valencia Años después Él nos enseña a, con una palangana, meter un bote de aluminio y una pala Y elaborar con leche de burra o leche de cabra y fruta de la temporada Empezar a elaborar el mismo producto, pero con leche Y de esa forma los locatarios empezaron a elaborarlo Música Era principalmente para el pueblo Poco a poco nuestros compañeros, nuestros papás, nuestros abuelos Fueron empezando a realizarla como una feria Y ahora bueno, la hemos hecho un poquito más grande Porque es una tradición que nuestros antepasados nos han dejado Y es como una fiesta Con gusto la organizamos, la preparamos y con gusto la vivimos Y al vivirla es una sensación de una algarabía y una fiesta Música 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 Música